El trabajo. ¿Qué es realmente el trabajo? O sea, sí, es eso que hacemos para no morir de hambre. Pero sobre todo en estas épocas es un concepto nebuloso. Desde los inicios de la cultura, ustedes parecen tener una relación amor-odio con el trabajo. Lo exaltan como una labor noble, pero al mismo tiempo pasan gran parte de su tiempo quejándose. En un mundo ideal, el trabajo sería una labor que al mismo tiempo llena a la persona espiritual o anímicamente y le aporta algo al colectivo. Pero este no es un mundo ideal, y sin gente que no cumple sus sueños, no habría nadie para recoger la basura. Es por eso que hoy hablamos de unos seres cuya vida es el trabajo, al punto que son, irónicamente, al mismo tiempo el sueño mojado del mayor capitalista y el mayor comunista. Hablamos hoy de las abejitas. Primero que nada, vamos a aclarar. Las abejas técnicamente son más de 20.000 tipos distintos de bichos dentro de la superfamilia Apoidea, superfamilia que comparten con las avispas. Pero como las abejas no quieren que las anden juntando con sus primas malvadas, se hicieron su propio clado, que según mis fuentes es un concepto básico en taxonomía. El clado que las abejas comparten con abejorros es conocido como antófila, que etimológicamente viene de dos palabras del griego clásico, anthos, que significa flor, y philos, amante o amigo, que curiosamente para los griegos era básicamente lo mismo. Es decir, las amantes de las flores. O sea, etimológicamente las abejas son hippies, pero en la práctica nada que ver porque las abejas sí trabajan. Dicho eso, claramente no voy a hablar de las 20.000 especies, solo de las populares. De hecho, ¿sabían que no todas las abejas viven en sociedad? Yo no tenía ni puta idea. Pero resulta que como a 90% de esas especies de abejas, socializar les da ansiedad. Entonces andan personal. Algunas son carpinteras y hacen huecos en la madera a punta de mordiscos para matizar. Otras viven a cachete en la playa. Otras agarran una concha abandonada de caracol y la convierten en una fortaleza. Pero lo que todas las abejas solitarias tienen en común es que no vamos a hablar de ellas. Tampoco hablaremos de los abejorros, porque sí, son súper lindos y me gustaría encogerme para papachar uno, porque se ven súper pochoncitos. Pero ellos no hacen miel, polinizan y todo eso que es súper cool. Pero aquí vinimos a hablar del paquete completo, de las máximas MVPs, las abejas de miel, también conocidas como abejas melíferas. Actualmente se piensa que las abejas vienen de las avispas, que hace millones de años alguna probablemente vio lo que hacían sus congéneres y dijo, mae, ¿por qué tanto derramamiento de sangre? A lo que otra le contestó, no es sangre. Los insectos no tenemos sangre, tenemos hemolinfa. El caso es que hastiadas de la muerte decidieron convertirse en trabajadoras labriegas y sencillas que cultivarían los campos para hacer su sustento ecoamigable y libre de crueldad animal. Y mop, lo lograron. Al chile que lo lograron. Pero tomar este noble camino requirió cuerpos adecuados para ello, porque hay dos cosas que las abejas buscan, polen y néctar. Y convenientemente todo eso está en las flores. Lo primero entonces es equiparse con los sentidos adecuados para encontrarlos. Y loco, ellas los tienen todos. Los legítimos ojos compuestos de mini ojitos llamados omatidios que les permiten detectar hasta el movimiento más imperceptible a niveles estúpidos. Verán, no tanto como las abejas, pero verán, para que un humano detecte movimiento, este tiene que durar al menos un cincuenteavo de segundo. Una abeja, en cambio, puede detectar un movimiento que dure un trescientoseavo de segundo. Es decir, agarra un segundo, divídalo entre trescientos, en ese espacio de tiempo ve la abeja. La compas te hubiera podido detectar a Drax en Infinity War. Y esos ojos no se quedan ahí. Las compas también ven luz ultravioleta a cachete. Esto les es muy útil, porque a las plantas les promete que lleguen las abejas, ya que las abejas son lo que les permite volar rejo. Las abejas son el tínder de las plantas. Así que muchas de estas plantas tienen colores ultravioletas en el puro centro, literalmente pidiéndola a gritos. Además, las compas, como si no fueran ya rajadas, sacaron los legítimos tres ojos en la frente llamados ocelos, que no pueden producir imágenes, pero detectan los cambios en la luz. Esto les promete, primero, adentro del panal donde hay poca luz, y segundo, les permite entender a dónde está el sol, cuándo oscurece y todo ese tipo de información que los Boy Scouts tardan años en aprender y menos de una birra en olvidar. Por si fuera poco, las compas tienen un sentido del olfato cachetón, sobre todo tomando en cuenta que las compas ni nariz tienen. De hecho, como muchos insectos, las madres usan casi que todo su cuerpo para oler, especialmente sus antenas, y lo hacen tan bien que pueden detectar con precisión colores a 200 metros de distancia. Y según algunas fuentes, con las condiciones adecuadas pueden oler hasta a 2 kilómetros. Y mae, proporcionalmente a su tamaño, no existen suficientes yeguas flacas en Costa Rica para que les haga la comparación de qué tan lejos podría oler un humano si fuera como una abeja. Y las compas necesitan esto, porque no solo tienen que oler flores, sino también todo lo que comunican por medio de feromonas. Y luego hablaremos de eso. Pero sepan que para las abejas las feromenas son como la cele para Costa Rica. Es la única razón que las mantiene unidas. Finalmente, las abejas, como si no fueran ya suficientemente ajacha, pueden sentir los cambios eléctricos de las flores. Y es que al parecer, todos estos pelitos cargan de una carga positiva a las abejas, como si no fueran ya suficientemente chancletas. Cuando su campo Full Positive Vibration se entra en contacto con el campo eléctrico de las flores, que son un poco más negativas, que no hubiera sabido que las flores eran nemus, los pelitos de las abejas se doblan y envían la señal al cerebro avejil de que, sí, aquí hay flores. Ahora bien, es cierto que pareciera que son demasiadas herramientas para detectar flores. Es más, yo soy un perro. Salgo al parque, ¡boom! Encontré una flor. Ni tuve que olerla, solo la vi y eso que ni veo colores. Es aún más. Solo para demostrar mi superioridad voy a miarme en esta flor. Pero cuando toda su vida depende de las flores, pues usted le dedica toda su vida a encontrar flores. Y es que, de nuevo, dos cosas le interesan, el néctar y el polen. Para el polen, las madas tienen todos sus pelitos, que les permite que con solo pararse en la flor, la compa ya pega un Tony Montana, pero con polen en vez de caballo blanco. Es tanto así, que las compas hasta en los ojos tienen pelos, como si a usted le saliera un bigote de su retina. Luego, usan sus patas para agarrar todo ese polen y pasarlo a sus patillas de atrás, donde tienen unos compartimentos llamados corbículas, que al mismo tiempo guardan el polen y parecen pantalones campana para que las madas breteen sin dejar de verse fabulosas. Y nos permiten entender finalmente por qué los Bee Gees se llamaban así. Para el néctar es más fácil. Solo se trata de tragárselo y guardarlo en un compartimento en su estómago, del que luego podrán vomitarlo cuando lleguen al chante. Es tan cómodo ese toque que si a la madre le da hambre, puede pasarse un poco de néctar de ese compartimento a la panza. Una vez en el panal, la cosecha terminó, pero falta la maquila. El néctar primero es vomitado sobre otra abeja. Pero suave, déjeme explicarle. Básicamente la miel es néctar sin el agua y con algunas secreciones de abeja. Y todo ese proceso se hace muy científicamente, básicamente haciendo un juego de papa caliente a punta de vomitada. Efectivamente, cada vez que una abeja traga la miel, su organismo le quita un toque de agua y le mete un toque de caldo de abeja. Finalmente, la última lo rancha y varias usan las alas para secarlo y quitarle todo lo que le quede de humedad. Así que sí, la miel en realidad es una matrioshka de vomitada de abeja. El polen, por su parte, las compas lo almacenan, lo mezclan con miel y con otros juguillos de abeja y, trabajadoras honestas que son, lo convierten en pan de abeja. Mientras la miel es su fuente de energía, el pan de abeja es su fuente de proteína, tanto para las larvas como para las trabajadoras. ¡Mop! Estas más, con un cerebro de 2 milímetros cúbicos, están acá haciendo aceites esenciales a punta vomitada y horneando pan. Mientras tanto, usted, la última vez que intentó hacer tortillas, casi quema la cocina. Así que, damas y caballeros, esas son las abejas de la miel. Pero apenas sus cuerpos y dieta, falta hablar de su cultura. Hasta olvidamos hablar de que eso, de que cuando pican pierden el aguijón, solo les pasa con mamíferos. Con otros insectos pueden darles matracal suave. Así que, la próxima semana, sociedad de abejas, animales increíbles, que hoy nos enseñaron que si usted trabaja con dedicación y honestidad, puede que hasta sus vomitadas sirvan de algo. Llegamos al final del video, deseándoles que no les falte pan en la mesa a los tejones legendarios. ¡El Tecolote! Si necesito un notario, llame ahora al abogado chimpancé. ¡Josudo! ¡Don Joche! ¡Yolivadette Blanco! ¡O punto coma! ¡Manumino! ¡Tania Mejías! ¡Francisco González! ¡Pantáctico! ¡Danilo Rodríguez! ¡Alan Cruz! ¡Juan José Espinosa! ¡Minyas y un hamster entra en un bar! ¡Cubero Pablo Musesen! ¡Eric Valverde! ¡Mario Chicas! ¡Sisogi con J de Jauría! ¡Leonardo Vásquez! ¡Juan José Hernández! ¡Oscar Ramírez! ¡Jaciel González Velés! ¡Caterin González! ¡Eduard Soto Vargas! ¡Ken Caldi! ¡Noely Anderson! ¡Edwin Hernán Hurtado! Y... ¡El Manatí Sabroso! No soy propietario de ninguno de estos videos, excepto en los que literalmente salgo yo. Hoy los exhorto a que vean Deep Look con su video Honey Bees Make Honey and Bread. Recuerden las legendarias, como dar like, compartir, suscribirse y recordar que sacrificarse por la empresa en muchos casos es conceder sus libertades por una entidad que jamás haría un sacrificio por usted. Yo fui Perrillo y ustedes, de obvio, la colmena. Bueno, ¡me fui!